En esta oportunidad vamos a ver la multitud unidaria marcha donde se recorrió las principales calles del centro de Lima hoy el pueblo sigue marchando, el pueblo sigue marchando en la capital peruana pide la reposición de Pedro Castillo y el cierre del congreso vamos a ver pasajes de esta nota 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 estamos aquí ya los que siempre lucharán estos son los que siempre lucharán estos son los que siempre lucharán estos son los que siempre lucharán si no hay reposición el paro continúa final de reposición final de reposición el pueblo continúa final de reposición este drugstore esta nota xx blah ooh ing ¡Dina, escucha! ¡Dina, escucha! ¡Dina, escucha! ¡Dina, escucha! ¡El pueblo te refugia! ¡Dina, escucha! 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 Siempre de pie y nunca de los días, siempre de pie y nunca de los días. Ahí están los medios blancos, las policías, ahora en Congreso. Las policías están en los chiles, está la policía, está más impactada en la red. Urgente, 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 ¡ perpendiculógrafo! Por ciento, por ciento, gente, cerramos el comienzo Por ciento, por ciento, gente, cerramos el comienzo Cuento, se escucha, ponle ya la lucha Cuento, se escucha Cuento, se escucha Cuento, pariente y combativo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Paneros, policías! ¡Somos ciudadanos! ¡No somos terroristas! ¡No, por Guzmán! Guzmán y Blanco. 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 ¡No, por Guzmán! ¡No, por Guzmán! Guzmán y Blanco. 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 ¡Gracias! 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 Casi, ha gåła para ese giute y aide enening. ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Siempre de pie y nunca de rodillas! ¡Suscríbete! ¡Gracias! 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 El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria, el pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. El pueblo ya lo sabe, sin lucha no hay victoria. Gracias.